Un juez de proceso sentenció a Perla Esmeralda Mantiel Chávez por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, secuestros y contra la salud. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía Federal del Estado de México y hoy sentenciada, está vinculada a secuestros cometidos principalmente en Tecámac, Tlalpan y Teotihuacán en el Estado de México. En septiembre del 2015, elementos de la extinta Policía Federal detuvieron en San Agustín, Estado de México, a Martel Chávez, a quien se le aseguró una bolsa plástica con 32 envoltorios con narcóticos, por lo que fue puesta ante las autoridades correspondientes. Esta persona está relacionada con dos secuestros ejecutados en el Estado de México ese mismo año. Luego de una serie de procedimientos satisfactoriamente solventados por el Ministerio Público Federal, el juzgado sexto del Distrito del Estado de México con residencia en Zahualcóyotl dictó sentencia de 169 años, 5 meses y 15 días de prisión en contra de Perla Esmeralda Martel Chávez. Gracias. 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 Gracias.